El que hace las cosas bien hoy no tiene miedo al mañana. Si haces bien hoy, no tengas miedo al mañana. Y aunque el hombre sea injusto, Dios es justo. Y Dios lo pierde. La Biblia dice en Romano, dice, no vengues, mía es la venganza, dice el Señor. Dios para. Tranquilo. Puedes zafar ante muchas situaciones, muchas personas que fueron injustas, despiadadas de nosotros. Pero aunque parezca cliché, es cierto. Hay una justicia divina. Y de esa nadie se escapa. En esta tierra y en la eternidad.